La belleza de los objetos eleva nuestra alma, ¿no cree? ¿Mamá? ¿Perdón? Por este dinero os quedáis todo el día y vaciamos la casa entera. ¿Cuento con vosotros? Claro. Por supuesto. ¿Cuánto por el escritorio? Mi bisabuelo se lo compró en 1920 al barón de Malbré. Veinte euros. ¿Qué coño hago aquí? Apesta desgracia. Mi madre tendría que haberse largado de aquí, como hice yo. ¿Mamá? ¿Marí? Sí, mamá, soy yo. Has engordado un poco. ¿Y qué te trae por aquí? Sí, he vivido bien sin ti todos estos años. Dime, ¿qué pasa? Pues que es mi último día. ¿Tu último día de qué? De mi vida, cariño. De mi vida. ¿Te quedarás un tiempo? No puedo dejarla en este estado. Tienes todo el derecho a llorar. No, no quiero. Me estoy harta de tanta tristeza. ¿Por qué has vuelto? ¿Para devolverme mi anillo? Mamá, yo no te he robado el anillo. Lo sabría si hubieras leído mis cartas. Eh, bien, de más que habla. Siempre pienso en lo que pasó. No sé lo que ocurrió. Nadie me lo explicó. Pasé mucho miedo. Ya no debes temer nada. Déjate llevar. Esa es mi abuela. Quiero que seas feliz. Gracias. 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 Gracias.